Hola, ¿cómo están? Este video trata sobre las reglas de un ego. Vamos a ver uno por uno. Para ganar un seto se tienen que lograr 11 puntos. Cada jugador tiene que servir dos veces seguidas. Si el servicio llega a tocar la red, tendrá que repetir el saque. Si los jugadores tienen 10 puntos, cada jugador tiene que hacer un servicio cada uno y para ganar se necesitan dos puntos de diferencia. Ejemplo 11 a 13. Las toallas se usan cuando el puntaje total de ti y tu oponente es un múltiplo de 6. Un minuto de consejos entre series. El jugador puede utilizar timeout una vez por fuego. Si están empates en setos por ejemplo 2 a 2 en el último set, cambiarán del lado de la mesa a los 5 puntos. Las reglas también, poco a poco, siguen el juego. Llegamos después de aprender las reglas. Las reglas a hacer las reglas. Las reglas tranquilas, kurkmazo. Las reglas tranquilas. Adiós. Se forma mejor que la logra las reglas de su auntia reducion Gracias por ver el video.